¿Hay alguien allá afuera? Hoy Atlante, Tehuica o Tlatoa, Totoname, Quimarnic ¿Qué quiere decir? El mar que late y habla con la voz del que perdura la espaldición ¿Y quiénes son sus habitantes? Son ellos ¡Míralos! Taú, de luna reina, tú, quisés Bienvenida, fortuna de un cowboy, ya sé Están, están parados, están parados Están, están de pie en un mundo aparte Si es, duende que será, vivirá en anónimo deseo Si es, ángel cantará, de no ser porque cayó del cielo Si es, duende que será, vivirá en anónimo deseo Si es, ángel cantará, de no ser porque cayó del cielo Takú, pintado de carmín Takú, y un ambigo dorado sin carne Están, de no ser porque cayó del cielo Están, están parados, están parados Están, están parados, están, están de pie en un mundo aparte Si es, duende que será, vivirá en anónimo deseo Si es, ángel cantará, de no ser porque cayó del cielo Si es, duende que será, vivirá en anónimo deseo Si es, ángel cantará, de no ser porque cayó del cielo Noches de melancolía Esperando el día Están, están parados, están parados Están, están, están de pie en un mundo aparte Si es, duende que será, vivirá en anónimo deseo Ángel cantará, de no ser porque cayó del cielo Porque cayó del cielo Si es, duende que será, vivirá en anónimo deseo Si es, duende que será, vivirá en anónimo deseo Si es, duende que será, vivirá en anónimo deseo Si es, ángel cantará, de no ser porque cayó del cielo Si es, duende que será, vivirá en anónimo deseo Si es, duende que será, vivirá en anónimo deseo Si es, duende que será, vivirá en anónimo deseo